Hola, ¿cómo están? Agradezco infinitamente la presencialidad en el ciclo La Sabiduría de la Menopausia, todos los mensajes de cariño que hemos recibido en este hermoso encuentro de mujeres que salimos todas transformadas, generando una comunidad para transformarnos, sostenernos y por sobre todo nutrirnos de muchas herramientas para atravesar esta maravillosa etapa donde merecemos sentirnos muy bien. Contarles además, estamos trabajando ya en las próximas charlas donde vamos a abordar diferentes temas, nutrición, sexualidad, imagen, emociones, cardiología, obesidad. Se vienen muy lindas charlas, muy lindos talleres donde por las diferentes vías de comunicación les estaremos informando. Los esperamos a todos, estamos abiertos a toda clase de consulta para todos los profesionales que ya integran Buena Vida. Gracias.